Hola todos ¿Cómo están? ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? He vuelto de viaje Y ahora vamos a regresar A los streams, chicos Fue una semanita de vacaciones Básicamente me tomé Por cuestiones personales Vamos a cargar esto ¿Cuál es el que está más largo? Creo que es este Ahí está Vamos a seguir un rato con la canal de To The Moon Habíamos visto un conejito muerto ¿Cuándo está detecado? Ok ¿Cómo? Creo que aquí no es Así que vamos a caminar Nos quedamos Este No Casi me atropellan Nos quedamos en esta parte Oh Un cabello azul Wow No lo hagas, por favor Que no haga qué Ya lo sabes No No montar ese caballo Ay, que tienes cinco años De acuerdo No voy a montarlo Deja de perder el tiempo Deja de perder el tiempo, Nio Oh, mierda Ay, eso no puede ser bueno Ay, maldición Eso no estaba en la descripción del trabajo Ay, juraría que yo Y mi mamá me dijo Tienes el cuerpo perfecto Para ser una prostituta Pero no La chica quería hacer algo de su vida Nota Doctor Neil Watts Recibido Campesino Y cierta Eh, bastante bien Me encuentro bastante bien El día de hoy Este Ya Hoy no voy a estar mucho rato Al menos ahorita En la noche chance Hago otro stream Para recuperar un poco Me faltan dos de esta semana Oh Oh, que bonito Y me fue bastante bien La verdad Era como de que De haber tenido mis cosas allá Es probable que ya me hubiera quedado O sea, de haber tenido No sé Mi caballo Mi caballo Ok Mi computador Este Mi vehículo Y cosas así Pues realmente A mí me hubiera encantado El hecho de ya Ya quedarme por allá Porque pues Tanto laboralmente Como personalmente Siento que es un lugar Al que Pues me gustaría quedarme Pero pues De momento no se puede Este Pues ahorita vamos a seguir Un rato acá Con el To the moon Este Ahorita Tengo que Dar una clase Tengo un nuevo equipo De cómputo O sea, tengo Mi computadora Con la que trabajamos Pues sigue haciendo La misma Claro Pero Tenemos un nuevo equipo De cómputo Portable Así que ya Cuando haya viajes Ya Ya Seguro Va a haber Strain Va a haber Strain De hecho Pues ya voy a poder Llevarme incluso Lo que es La consola Así que Tener mis cosas Más que nada O sea Yo teniendo mis cosas Teniendo lo que es Mi equipo de cómputo Teniendo lo que es Mi Este Mi vehículo Que son mis Mis formas de trabajo Pues Yo ya puedo empezar A buscar trabajo Pero bueno Acá está Ajá Eh, sí Si me fui a otro estado Ok ¿Qué tengo que hacer aquí? O sea Porque Están dándome como que Mucho espacio Pero No estoy viendo exactamente Qué es lo que tengo que hacer Voy a ir donde estaba Esta de River y Y John Oh Ahí está Ah ¿Te parece buena idea? Debería defenderse bien de eso Debería defenderse bien de esto Ya no va a tener eso Ah Pero ella Nunca lo he hecho solo todavía Estará bien No soy una niña La verdad No tengo idea Donde se encuentra En este momento Mako Monster River Pero creo que Él está más cerca De donde yo estaba Que a donde estoy En este momento ¿Qué pasa? Vamos ¡Ah! Ey, espera Me pregunto si Neil ya se habrá bajado el caballo ¡Eso es al menos un 19% más de lo que puedo manejar! ¡Ay, qué idiota! En fin ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué relajante es esto! ¡Joder! ¡Uh! Nil, Nil, Nil ¡Ven para acá! ¡Qué relajante es esto! ¡Hoo! ¡Hoo! Ok, ok ¡Wey! ¡Están galopando juntos! ¡Qué bonito! O sea... Aunque creo que se buggeó los sprites están sobre encimados ¡Sí! Bueno, ¿dónde está Neil? ¿Dónde está...? ¡Nil! ¡Oye, ¡Nil! 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 ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Memento detectado! ¿Qué es esto? Vamos a preparar un momento ¡Mmm! 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 ¡Ven con todo y el caballo! ¿El diagnóstico es preciso? Sí. Sí, hemos llegado a un consenso de resultados. Probablemente, como en muchos casos de trastorno generalizado al desarrollo no especificado, este es un diagnóstico un poco tardío. Si lo hubiese sabido desde niña, señorita, le podría haber ahorrado muchos problemas. ¿Tiene algún libro al respecto? Este es uno de Tony Atwood. Son los mayores especialistas del tema. Voy de coger lo prestado por el momento, pero no voy a con él. Gracias, doctor. Bien. ¿Ustedes son pareja? Ah, no estamos castados ni tenemos ninguna afiliación legal. Ah, ya vi. Bueno, podría haberle hecho una referencia con un consultor especialista si lo desea. ¿Se sienten incómodos en la relación? No. ¿Y usted, señor? No, está bien. Bueno, señor, usted también debería echar un don que era libre. Le iré a entender su problema. Yo preferiría no hacerlo. ¿Y eso por qué? Ah, está bien. He hecho la decisión. Mientras tanto, hay una cosa llamada terapia ecuestre que puede ayudarles. ¡Oh! Por eso fueron unos caballos. Un rancho del norte aquí le ofrece. Podría llamarles el segundo nombre. ¿Pero qué condición tiene? Te lo dije. Te lo dije. Disculpe, ¿podría por favor silenciar el reloj? El sonido le es realmente molesto a mi pareja. ¡Es tan fuerte! ¡Seré bien! No se preocupe, es norma visual. Si hay algo, cualquier cosa, ¿qué le hagas a un tricomásalo? Díganmelo. ¡Oh! ¿Es autista? Eso supongo. Explica los relojes de la casa. Sonido de relojes de vida. Tiene cierto espectro autista. No puedo creer que se atrecia. ¿Qué se atardece atrás? Ay, parece que alguien lo conservó bien. Ahora sí, él sigue teniendo muy mal gusto para los animales. Solo un poco más, te llamarán pronto. Ok, tonidad con recibir. Una carta de color puesta. Bien. Quiero ver las notas. La verdad es que la casa no hace ruido. El autor de una serie de libros sobre síndrome de River. Pero, ¿qué síndrome es? O sea, ¿es una especie de autismo? No. Ok. Ok. Puto amo Uy No fue muy atrás A la verga Llevan juntos toda la puta vida Ups Mira No se No puedo creer que una vez pagarse para ver esta mierda en el cine No idiota Mira hemos saltado Santo Macarón recalentado El chico está en el cine solo Ah no Santo Macarón recalentado El chico está en el cine solo ¿Qué perdedor? Ay tu vas a estar en el cine por tu cuenta todo el rato Eso es diferente Nadie lo suficientemente inteligente como para igualar mi buen costo Pero dejando eso de lado ¿Cómo puede alguien aguantar esta porquería? Esta película es tanto como lo físico y lo metafísico ¡Madreo! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Oh! ¡Claro! ¡Wow! ¡Wow! Espera No pienso que hablar No pienso de hablar con ningún adolescente emo Gramática mi querido Watson Mira quien habla Eso ni siquiera es una oración completa Vayamos a buscar momentos Tal vez haya momentos en el baño Ok Ok aquí nos está Oh ¿Qué estás haciendo? Esa es la tercera persona que eliminas aquí Como si fuera permanente Jeje ¿Sabes qué? Quitar la camina de esa manera no es de nada ¿verdad? ¿Entonces por qué te quejas? Qué divertido Ok Acá está Te han dejado plantado Así que es un momento Kodak Te llevas bien con los de tu calaña Ya veo Bueno Aquí no hay nada O sea tenés que hacerlo Pero creo que tendré que sacarle algo otra vez Todo tuyo Al menos No hay olivas esta vez Ay como amo las olivas Son mi única Salvación Ah River River ¿Haces todo aquí todo el tiempo? Espera en el pasillo Creí que no habías venido ¿Por qué te has ido? Creí que estábamos viendo la película juntos Yo soy quien tendría que preguntar eso ¿A qué te refieres? Estabas viendo la película juntos y luego te fuiste ¿Te habías viendo la película juntos y luego te fuiste? No la estamos viendo juntos Ni siquiera sabía que estabas Si me has visto ahí dentro ¿Por qué no te has acercado? ¿Qué más está? Estabas viendo la misma película en la misma sala Tiene sentido ¿Qué pasa? Eres tan rara ¿No quieres que hagamos la película juntos? Claro que quiero Ven volvamos antes de que termine Si tienes cierto grado de autismo ¿No? Cierto como si tuviera que decir algo inteligente ¿Te sientas mal? Bueno, esperamos a que nuestro transporte Nos estés esperando ahí dentro A huevo Sí Bueno, vamos a investigarlo rápido ¿Cómo se llama? Tony Atwood ¿Puedo buscar? Vamos a buscar Tony Atwood At Oh, no Ok, ok, ok Ok Ok, no No, no tiene No tiene autismo Tiene asperger Tiene asperger Ok Ok, ok, ok Eso tiene más sentido Llenos Sí, tiene asperger Básicamente De 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 No River Más que nada Por resignación Pero bueno O sea, ella siente que disfruta realmente Ella disfruta mucho el pasar el tiempo con él Ella disfruta toda esa parte Pero no Pero no puede reflejarlo todo Vamos, Tío Es que no tienes huevos Vamos, Tío ¿Ves que no tienes huevos? No es eso Mira, tal vez esto no haya sido una buena idea Pero por Dios ¿Qué es lo que podría pasar? Solo piénsalo En el peor de los casos Ella dice que no Pues te vas Y aquí no ha pasado nada Nadie lo va a saber Y todos seguirán pensando que eres guay ¿Y si ella se lo cuenta a alguien? ¿O me grita? Ay, no No seas de NASA O se dice que sí Pero quiere decir que no Pues deja de preocuparte ¿Quién haría eso? ¿Y si me tira el encilapé en la cara? Ni siquiera traigo casco Por Dios No estoy preparado para esto Tío, cálmate No eres de ese señor que me quichitara Claro que sí Bueno, está bien, lo voy a hacer ¿Por qué me pegas? Saca el pecho, le abre la camisa Y deja actuar como una niña ¿Por qué me pegas? Estamos en los 1800 Se le pega a las mujeres Eso es Muéstrale cómo se hace A las mujeres hay que golpear Si llega un zape de la otra Verga Todo saldrá bien Date vuelta ya Te voy a poner Te voy a poner Cuatro Ok, de acuerdo Pero solo un ratito Tengo que tratar de conquistarla Oh, sí Sígueme la metiendo Mientras avanzas Ey, ¿qué estás? Ay, mi culo Cállate Se va a dar cuenta la gente No me estaban penetrando Hola Eh, hola ¿Me escuchas? Sí Entonces, ¿por qué no? Bueno, no importa Tienes un bonito Ornito rico ahí ¿Qué lees? Un libro ¿Son ornito ricos? No Oh Yo, eh Creo que esto es genial Ey, eh ¿Quieres ir a Faros? ¿Eh? ¿Quedan exactamente 16 faros Con lente de Fresnel Desde el segundo orden En el país? Nueve de ellos Son originales Y no es una modificación De un faro histórico A la lámpara de queroseno Oh ¿Eso es lo que está leyendo? No Dime ¿Quieres ir a ver Una película Puntos algún día? No lo sé Saliente Daré tiempo Para que lo pienses No puedo ¿Por qué? No hay fecha Ni hora ¿Te ha sentido? Oh ¿Qué tal el sábado A las 8? Y Eva Creo que el sistema Se ha Con Sí Oh Genial Olvídalo Supongo que arreglaramos Los detalles luego Ya pinte Me dejo Bueno Yo solo ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Crees que voy a comentar algo ridículo? ¿Lo ridículo que hacía todo eso? Pues olvídalo No voy a cumplir con tus expectativas Dale suspiro Era tan solo un niño Debería sentirse identificado ¿Qué se supone que significa eso? Cállate y vamos Cállate no es mi nombre ¿Sabes? Ok ¿Pero qué demonios has hecho ahí detrás, tío? O sea Me huele el pito mucho a caca O sea ¿Sabes lo difícil que es limpiarse el pere? ¿Qué? La he invitado a salir ¿A la caca? ¡No! Eso ha sido patético Se supone que tenías que hacerte una lavativa Si yo fuera tú Si yo fuera tú Hubiera entrado ahí Y se la habría metido Ey, tú Cita Tú Yo Ahora Déjame que la meta hasta la garganta Eso es muy malo Lo sé Y aún así hubiera sido mejor De lo que acabas de hacer Así que te tiró el silvestre de la cara Eh Lo hizo Ay, cállate, tío ¿Ves? No soy lo único que hace callar a la gente Y de repente me siento amado Leonardo da Vinci Me activa dibujando huevo La marisa Con huevo Con rotante todos vosotros tenés grandes también Chis Por Dios No puedo creerme Hiciera venir a esta estúpida clase Oh, vamos Es divertido Solo si sabes pintar Mejor ahora si practicas ¿Sabes? Sí, claro Cuando termine esta clase No pienso volver a coger un pincel Deja de quijar Estoy seguro De que aprenderás A disfrutarlo algún día Ok, aquí no hay nada Cerrado Cafetería abierta Estos son novenos de comida Viene para aquí Al tap Al tap Al tap Al tap Al tap recibido Para cambiar de pantalla Salvabilidad ¿Alguien? ¿Alguien? ¡River! ¿Nadie? ¿Nadie? De acuerdo River ¿Por qué no respondes? Sé que sabe la respuesta Estamos esperando a River Bien, supongo que tendremos que... Partí el 3 de agosto En 1492 Desde la ciudad española De palos de la frontera Que fue fundada en 1322 Entregada a Álvar Pérez De Guzmán Que tan solo tenía 14 años Por él Sí, sí la conozco La tengo pensada A jugar virtualmente En el canal Oh Pero veis Ha sido tan complicado Como dije La gente con Asperger Puede retener Una cantidad Extraorbitante De información Dios mío Es que todos los que tienen Un trastorno mental Trastorno Tienen memoria fotográfica No lo creo Pero que su memoria mecánica Suele ser por lo final Bastante buena Sí, porque piensan Más que nada Lógicamente Listo Vosotros Oquetes Más vale Que el mejor Para la próxima Patio ¿Usted le acordó Si podría servir Paz tarde? No puedo creer Que esas líneas de campo Se arreglaron Las en su cabeza Porque es más fácil Dibujar Me sorprende Que el teclado No sea el momento Oh De acuerdo Tú ganas Sí Es probable Es probable Que si me juegue Toda la sala De Wanking Dead Pero pues Todo su tiempo Realmente ahorita No tengo prisa Y bastantes juegos Que todavía quiero jugar Llegará Cuando tengan Que llegar Hola amor ¿Cómo estás preciosa? ¿Cómo estás? Mi vida Mi cielo Hermosa Mi amor Esposa mía Sí Ella es especial Especialmente aburrida O sea Es que Mírala Ay River Se sientas Todo el día Con ese pato De juguete Deforme Eso no es un pato Deforme Es un ornitorrinco ¿Qué demonios Es un ornitorrinco? De cualquier manera Es tan rara ¿Sabes? Es como si fuera Un planeta Completamente diferente O algo así Lo sé Aquí es genial Si te interesa Los alienígenas Y esas cosas Supongo Pero en serio Si quieres ser raro ¿Por qué no te juntas Con los evos Y cóticos Y ya? Bueno Para empezar No me quiero arruinar El cabello Además El hecho De que tengamos Un hombre especial Para esos Ya dice bastante Mira Nick Yo solo Es que no quiero Simplemente ser Un chico corriente En un mar De gente corriente Sí Todo hecho y más Pero ¿Cómo narices Va a cambiar Tu identidad Por ser rir Con ella? O sea Solo serías Un tío Que sale Con una chica Tímida ¿Sabes? Ella no es Solo tímica Nick Hay algo extraño En ella Ser extraño Es simplemente Una buena señal ¿Sabes? Pero el caso Si ella quiere ser Diferente ¿Sabes el caso Si ella quiere ser Diferente? Igual solo quiere Encajar Todo como tú Este hornito Rincón Sí que la quieres Por lo que ella tiene Pero no por ella Eso es muy frío Tío Solo espero que sepa Lo que haces Pues claro que lo sé Creo que estás equivocado Honestamente La gente no es tan corriente Todos son especiales En alguna forma Eso es justo Lo que las madres dicen Un momento Este tipo Es un listillo Oca para humanos Eso es un poco Inquietante ¿Sabes? A veces quiero darles Un masazo en la cabeza A nuestros clientes No es cierto Todos son unos bastardos Pero hey Bienvenido a club Espera ¿Así que eso es lo que Dijo el acantilado? Eso creo Luego ahí se volvió Cucu Y empezó a hacer Todos esos conejos ¿Verdad? Aún no se puede Pero ya se podría Pero le confesó Pero le confesó Todo eso tiempo Tiempo atrás Supongo que ya se le da Bien guardarrencores No me lo creo Hay algo que no encaja Entonces ponte el gorro Sherlock Vamos Creo que nuestra partida Está justo abajo A la mesa ¿Qué es que? No salió Que estoy bien No salió ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sabía que ese chico todavía se seguía ahí para ayudarle a mover pianos cuando estaban acalosos. Ojalá estuviera en contacto con mis amigos de la infancia. No sé decir esto a un lado, es bastante razonable que se haya coincido en el instituto. Con todo este amor es dura más de un mes hoy en día. No sé tú, pero el mío fue como caído del cielo. Sí. Caído del cielo y estrellado otra vez suelo. Ya me lo imaginaba. Ven, me encanta como a la vez que vemos esto, aseguramos de que es un enlace de recuerdo gratis. Debe haber dejado una cicatriz tan grande en su mente como dice la mía. ¡CAMEEEEEE! ¡CAMEEEEEE! ¡Oh, por la Santa Avellana! ¡CAMEEEEEE! ¡Hey! no mola eva no, no se tu identidad no que te rompas a alguien en medio de un cabello que? o que? que? no, sir no, sir no, sir no, sir no, sir sin ¡Ah, huevo! ¡No! ¡Está en su casa! ¡Madre! ¡Madre! No, tiene que ser ¡Me voy a la escuela, ma! ¡Que te guste un buen día, Chavi! ¡Viva, bebé! ¿Qué hace tan rápido? ¡Oh! ¡Ah, si fuera de ella también lo apodaría en un orazo! Bueno... En realidad no sería tan malo, ya que termina en... ¡Ey! ¿Yo? ¡Ey! ¡Yu! ¡Ey! ¡Yu! ¡Li! ¡Suena tierno! ¡Si suena tan tierno! ¿Por qué no te pones ese nombre tú? ¡Ah, celosa! ¡Oh, sí, tan celosa! Ok, el juego trata de que son exploradores de la mente Cuando tú ya estás muy viejo, ellos se meten a tu mente O cuando estás a punto de morir, que estás en coma o algo así Ellos se meten a tus recuerdos para que puedas cumplir tu último deseo En el caso de este chico, su deseo es ir a la luna Entonces, tienen que ver en todos sus recuerdos Y tratar de ver cuándo cambió la idea de ir a la luna O de dónde salió la idea de ir a la luna Entonces, tienen que viajar a través de todos sus recuerdos Toda su mente y todas las cosas que le pasaron Para modificar ese detalle, esa última cosa que hizo que él cambiara su sueño Y que no lo pudiera cumplir Para que en la mente, él haya cumplido su sueño antes de morir Que pueda cumplir esa meta antes de morir, por decirlo de alguna forma En este juego, el deseo del chico es ir a la luna Su sueño es ser astronauta e ir a la luna Entonces, tú tienes que modificar sus recuerdos para que él vaya a la luna Y te van contando toda la historia de su vida junto a la persona que más amó Que es su esposa River Y ahorita estamos en la infancia Sí Bueno, para ser sinceros, el video de reloj es bastante molesto ¡Oh, fuck! ¡Otra vez no! Fue el cabello que me pilló sin salmuera ¡A la mierda! ¡No lo puedo creer! Me impresiona fácilmente Traele un cortito de los borrosos De hecho, el juego está gratis si lo puedes encontrar en ciertas plataformas Y si no, cuesta como 30 pesos en Steam Yo te lo recomiendo mucho Es un juego muy bonito que te hace chillar muy cabrón Una pila de libros de Animorphos y ya no se en polvo ¡Oh! Ya las tengo todas, ¿no? Preparar Aquí creo que ya la quegué Yep ¡Oh, no! ¡Ah! Me hubiera ahorrado bastante si hubiera hecho al revés No te veo llorar Todavía no han pasado las partes que vas a chillar Y este juego lo jugué hace años Así que quién sabe qué efecto tenga en mí en este momento O sea, creo que lo jugué cuando estaba en secundaria Si no estoy mal En secundaria, prepa ¡Ah! Huele a animal atropellado otra vez ¡No! ¿Dónde estamos? ¿Eva? ¿Qué demonios es eso? Ok, que, 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 que Tengo que el nivel de tiro RF Y esto ya es F Y ese no se espera Es que el carro como opera Porque lo boxie O no Lo toque Cierto Lo me doy yo tranquilo Eso es su próximo recuerdo Sí, pero ¿por qué se nos va volando como Superman? No lo sé Parece que no se están conectando Los recuerdos para su construcción Debe haber un problema en el ADG de la máquina ¡Otra vez! Creo que la última reparación sería prueba de bomba Pero lo menos durante otro medio año No lo puedo creer Eso sí, ya está en el problema de mantenimiento Mira, no te preocupes Ya tenemos los años de adolescencia guardados Tal vez aún podamos lograrlo De acuerdo Pero yo no voy a explicar nada de esto Siempre cuando lo logremos Ahorita no necesitarás saberlo Bueno Supongo que hasta aquí hemos llegado No hay nada que hacer aquí ¿Eso para finalizar antes de la activación? ¡Las armas primero! Que pena La verdad es que tenía ganas de verlo ¿Será que es un rocono como bloqueado? Acto 2 Millares de faros pegados al otro lado del cielo Nada Estoy mordiendo algo de plástico No los moleste Tal vez no sean fáciles de despertar Pero necesitan estar conectados Necesitan estar conectados Dame ¡Es plástico, amor! ¿Tenía un recuerdo bloqueado? Y... Y eso es todo lo que este pobre viejo sabe Siento no poder ayudarles más ¿Dónde tendremos que apañar con eso? Ah, su puta madre Se me resecó muy cabrón la garganta ¡Uff! ¡Uff! Muchas voces femeninas ¡Así es! Lo único que queda por hacer es el hacer su deseo registrado De ir a la luna con sus recuerdos tempranos Entonces pulsaremos el botón y ¡Voilá! Estará la luna en la sede también Tengo una pregunta Si ustedes pueden hacer que Lee desaparezca ¿Eso significa que pueden alterar este mundo? Entonces... ¿No puede ser que las cosas simplemente ocurran Y como yo me deseo ahora mismo? Eso podría valer Pero si esta fuera su colección real de recuerdos ¿A qué se refiere? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué soy yo? Esto es solo una copia Esto es solo una copia Un lienzo con el que trabajar, por así decirlo Y usted... Usted es un medio algoritmo trazado a partir de Johnny Lo ajusto como para reflejar su actitud Pero lejos de estar completo Lo único que podemos hacer es preparar este lienzo De una manera lógica y consistente Y entonces, cuando transfiramos su deseo de registrar a su niñez La máquina generará su nueva vida Una en la que este deseo dictará su comportamiento ¿Qué resultado de eso será entonces escrito en el John real? Uy Así que, ya ve Incluso si le satisfacemos a ustedes Es simplemente un programa que no se puede cambiar ¿Qué decir? Podríamos recetearlo una y otra vez y... Ya basta Oh, no seas tan sensibilidad Si de verdad que dices eso ¿Por qué te molestes de explicárselo? Yo solo quiero... Ahorrarnos tiempo Vamos Doctor ¿Es eso lo que soy en realidad? Oh Esto no es el trabajo de una noche Oh, lo recuerdo es que lo unen a cada etapa ¿Qué te... ¿Qué te... Oh, al menos a mí antes de hacer eso ¿Qué puedo decir? Me gusta... Me gusta destacar por mi cabeza Ay, preguntar si eso fue chiste Pero me temo que dirías que sí Hagámoslo rápido Me siento bastante estúpida así Pero lo que tenemos que hacer es pasar un deseo del recuerdo Ay, aquí es el conejito ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Está afuñado? ¡Gracias! ¡El libro! ¡Ey Eva, mira esto! ¡Ja, ja, ja! ¿Es en serio? Tendría que ser así. Para que eso se conecte así. ¡Ahí están todos los que podemos usar! ¿Esto para darle al palanca? ¡Ya me conocen! Siempre estoy listo. ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos a ver qué sonido trajo de la luna! ¡Primero las damas! ¡Esta vez no, querida! ¡Listo! 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 ¡Pero por lo menos hay algún cambio! ¡Algo no anda bien! ¡Se recuerdo! ¡Listo! 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 ¡Jony! ¡Qué grande sorpresa! ¡Qué grata sorpresa! ¡Qué grata sorpresa! No recibamos muchas visitas por aquí. ¡De ahí abajo otra vez! Mi nombre es Doctora Eva Rosaline Y este es el... ¿Qué? ¿No piensas decirlo otra vez? Ay, Doctor Neil Watts ¿Conoce la agencia Sigpunt de Generación de Vida? Oh, son las de la agencia Qué curioso, he estado pensado en llamarles Le traiganos algo de té, por favor ¿Y? Ay, congeló también Y bien Espera aquí, voy a ver si hay el DLC otra vez Fíjate a ver si hay algún cambio Vamos, estoy seguro que se ha transferido correctamente ¿Algún cambio? Ni un solo pelo ¿Cómo pues? ¿Cómo puede ser? Incluso si el DLC no funciona por sí mismo, ¿por qué no hay ningún cambio? A lo mejor es que necesitan que lo provoquen para activarlo ¿Desde los recuerdos más tempranos? ¿No más temprano que vamos a ir? Adelante El deseo de unir a la Luna a lo mejor es algo de estimulación, ¿eh? Vamos allá Luna ¿Qué demonios? ¿Esto es lo que decían que estaban poniendo? Bueno ¿Te importa River? Ah, me gusta esta De acuerdo, entonces vamos Ay, con suerte se hará su tiempo para dispararlo Espera, ¿dónde está aquí? ¿Has visto la Luna? ¿Qué tal está? Está bueno, ha sido sobreactuada para mi gusto Pero creo que mis películas son un poco más Genesaico Genesaico Ah, Genesaico A la Luna, cariño Oh, Henry Por Dios, estoy muy cansada de hambre Está como para andar construyendo películas Supongo que debería haber, sí, algo cambiado en John Perdón por hacerte pasar por esto, amigo No Eh, sigue todo igual Voy a tener que avivarlos No van a otro lado, entonces Lili Lili Alejo, ¿verdad de aquí puede valer? Cállate, tío ¿Qué estás haciendo aquí? Está empezando Consigamos un buen lugar Espera, no recuerdo que eso pasase Algo debe haber cambiado Hey, no pellizques ¿Qué empezó? Espera un segundo Esto es ¡Atención, por favor! ¿Qué carajo? ¿Cómo saben? Soy un representante enviado por la NASA en toda su web Y estoy aquí para contarnos todo Adelante, Timmy Wow, eso ha sido terrible Me estoy yendo por las ramas En fin Se que muchas preguntas ¿Qué posibilidades tengo yo? De hacer algo tan increíble como ir a otro mundo Y nadar a la luz Una de menos Nadar con esa aguja de reloj A los cambios del turno O ahora mejor Simplemente relajarme la cara oculta de la luna Pues nosotros en NASA Creemos que es con voluntad Todo el mundo tiene potencial Podría ser tú O tú O tal vez Tú Pero yo no quiero ir a la luna Entonces estarás ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Por qué no? ¿Por qué debería? Soy feliz aquí en la tierra Bueno, ¿no quieres ni un poquito? No, ¿por qué? Ni un poquito chiquitito Eh, no Bueno, ¿cómo que ofrecerán? ¿Ahora debería ofreceros algún dato sobre la luna? Para empezar, la luna tiene cuatrocientos y cuatro mil quinientos millones de años ¿Y sabías que la superficie es casi tan grande como África? Es verdad De hecho, si tratas de atravesar la bicicleta Además, la luz tarda Uno punto cinco Uno punto punto cinco Dos cuatro siete En viajar a la tierra Y si conduces un coche volador Tardía ciento treinta días ¡Yo lo sabía! Y por último, la gente que valoró Se hace rica y famosa Una rica y fama es igual a mujeres Y así concluye mi presentación Recordar, la NASA recibe a cualquiera Especialmente si eres castallo No nos gustan los negros Bien, ¿qué te ha parecido? Ay, no creo que la de este contrato Pero, supongo que fue bastante obvio para esto Si le echo bastante ganas ¿Vas a ver si esto ha funcionado? ¡Por supuesto! ¡Vuelve enseguida! Ya Informe Fracaso total Maldición ¡Hey! ¡Arriba ese ánimo! ¿Estás seguro que podemos hacer algo? ¿Cómo qué? Bueno No No se alcanza para construir esta casa, Isabel Apenas se alcanza para pagar su trata ¿Pero te alcanza para la lotería de viajes a las luces? Si vendes esta casa, seguro que puedes El diagnóstico es preciso Sí, de hecho casi nunca ¿Sabías que la NASA tiene que ser de seguro de salud? Es verdad Para ti y para tu esposa Paseos en Pony por el espacio gratis Oh, mira Una boda Vio por nosotros Pero aquí tenéis un estijo Adivina dónde tenías que ir de luna de miel ¿Qué pasó? Sí ¿Qué pasó? ¿La configuración para la montaña? ¿Aquí? ¿Me tengo que llevar a la montaña? ¿Sí? Ay, pero qué pendejas ¿River? ¡Mierda! ¡Cristal! ¡Res... ¡Bala! ¡Johnny! ¡John! ¿Qué rámanos? ¡Uf! ¿Sabes? Eso no está funcionando Es más que eso Qué ridículo Somos malditos profesionales No le haces trabajo para andar corriendo detrás de nadie Gritando como una tonta ¿Ah, no? Mira, tal vez el estar sin dormir nos está afectando Si hubiésemos amigos que tendríamos que hacer toda la noche en vela, habríamos seguido a café Estoy de acuerdo, tendría que haber visto la película que construí hace un rato ¿Qué película? Ay, exactamente En fin Aunque el tiempo que hice ahora Esto no está yendo a ninguna parte Todo es un descanso hasta mañana Con suerte yo le voy a aguantar hasta entonces Tengo que hacer unas llamadas ¡Oh! ¡Oh! Ay, no tiene sentido ¿Por qué la máquina no ha tenido efecto? El deseo registrado a Johnny para ir a la luna se transfirió con éxito, pero No sabía ni No había ni razón de él que me creía la luna tras la transferencia Salvo que Salvo que una condición secundaria del deseo ya cambió durante el proceso Solo así un mismo deseo produciría dos resultados diferentes en fondos diferentes de tiempo No hay duda que River tuvo un papel importante en todo esto Si alguien haya podido acosar que el núcleo cambie Ella era principal sospechosa Pero en todas las cosas, exactamente, ¿qué es lo que usó? River ¿Qué fue lo que hiciste? Ay, eso no está saliendo No nos queda mucho tiempo Le pregunto si dice que habrá ocurrido algo Qué bonita escenografía Ay, eso fue la gatilla Ella quería atropellar, queríamos destacar ¿Será que? Mejor a ver si les se le ha ocurrido algo Estaba pensando de que si el olor que tenía allá era como de muerto Que el hecho de que le llame yo y no John su mamá Ya me indica por dónde van a ir los tiros Podríamos activar el recuerdo con algo parecido ¿Cómo está John? Apenas resiste ¿Qué están haciendo ustedes dos? Es que no podemos lograr nada Ay, más vale que pueda pronto No tenemos mucho tiempo Si está buscando su color Creo que está en la cocina Ok Te levanto, perdón Perdón, perdón si no estoy No, no pasa nada A ver si del baño Pero ma No quiero ir a la escuela Hola Es domingo, cariño Es domingo, cariño Shhh, déjalos dormir Ok Esos dos deberían haberse quedado despertadas tan tan tarde Pero tendría que verlos de acá Tenidos vigilados Bueno, no es una circunstancia frecuente No sé, pero Es que estoy tan cansada Es seguro que ustedes son los almas ¿Qué son los chones? Eh, aquí son calzones Eso no creo que son los calzones Si quieren hacer cualquier calzón ¿Qué son los más interviables? No te despecíficamente aquí No, entendí esa parte Pero Ok ¿Lo confirmaste en sus adentro de test? ¿Y por qué no nos facilitaron esa información? O el doctor en ese caso ¿De dónde vas a quedar ese café? ¡Shh! ¡Calla! ¿Estás saliendo con la empresa? Sí, te pondré al tanto luego Ahora, ¡shhh! ¿Qué haces en la cama de Yogi? ¡Oh, sí! ¿Dónde encontraste eso? ¿No querías que me calles, eh? Te prometo a verte moralmente ¡Oh, qué afortunada! Bueno, encontré conejo en el faro de noche Hay un montón ahí, y en el sótano también ¡Oh, ah! De acuerdo, vuelve a callarte A ver, sí lo vamos a hacer Oh, ¿qué? ¿Quería preguntar algo? ¿Sabe? Es bastante raro que alguien como usted trabaje aquí Con dos niños y todo eso, quiere decir ¿No está tan mal, de verdad? ¿Y el auto vehicular qué pasa por aquí? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo terminó usted aquí? Bueno, hace unos años mi marido murió ¿Qué ocurrió? Estaba en el ejército Fueron la última tropa desplegada en el conflicto ¡Ay, lo lamento! Tuve mucho miedo Estas horas de las casas y el mercado de trabajo está raro Yo ni vio menos si me ofreció trabajo Esa cosa ni con gratitud Está raro también Tranquila y me ayudó con mi lupa ¿Pero el gobierno no pensó en las vidas de guerra Para que pueda recuperarse? Así es, al final recibió la ayuda Pero por entonces Johnny empezaba a tener dos grandes problemas Él merecía estar A Tommy sale lejos del sitio también Así que nos quedamos En cuanto a Johnny ¿También se alegró? Vamos a echarle de menos Creo que en el fondo realmente quería una familia Así que... Así que... ¿Les vas a decir algo con respecto a yo? No, no lo sé Probablemente me metería algo Pero será en vano Pues ya son muy listas hoy en día Se darán cuenta Es posible Así es la vida No hay nada que ocultar Futuro Este es un trabajo jornada completa, ¿verdad? ¿Qué hará cuando esto cabe? ¿Qué otra cosa podría ser? Un gran trabajo en la ciudad Y seguir con mi vida, supongo Sin embargo, es una pena Voy a echar de menos a Jenny y este lugar No les venga a visitar de vez en cuando Oh, hey Antes de que yo le caiga 500 Me dijo que ustedes dos posiblemente vendrían pronto Dijo que seguramente no tuviese la oportunidad de hacerlo personalmente Pero... Quería que les dices las gracias en su nombre Así que... Gracias Gracias Igual en el sótano El cuarto de los conejos Vamos a cerrar Entonces cerrar la salida Ok, vamos a hablar con Neil ¿Qué pasa? Parecía que no es el pequeño Jenny Que no le tenías oculto de tiempo atrás ¿Te sientes ocultos? Antes eran médicos ocultos, para ser exactos Aparentemente en su guiñez Les suministraron una gran dosis de inhibidores reforzados ¿Y adivina qué? Suelen tener un pequeño efecto secundario De esa cosa llamada recuerdos ¿Inhibidores? ¿Y ahora no tenían problemas del corazón, o sí? Aparentemente no Lo que da a pensar Si los efectos secundarios no tenían precisamente la intención Y tanta cantidad El impacto en su recorso durante el tiempo En mi canción debe haber sido significativo ¿Crees que eso fue el que le pidió acceder a sus recorros más antiguos? Bueno, la máquina no es Eso te lo aseguro El departamento de mantenimiento me gritó por haberle echado la culpa ¿Y ahora? Me acaban de dar frecuencias de reconfiguración Que nos debían permitir sortear a los individuos Y una vez que estemos en su guiñez Puede que sea lo suficientemente temprano Como para pasarle el TCI que funcione ¿Y a qué estamos esperando? Pero una cosa Claro, siempre hay una cosa Para poder activar la TN Frecuencia necesitamos un disparador ¿Un disparador? Tengo que esté muy presente en recuerdos inaccesibles Y tenemos que dárselo a Yogi ¿Para qué le simule su memoria internamente? ¿Pero qué sabremos de eso? Pero eso hemos visto... ¡A huevo! Lo sabía, lo sabía, lo sabía Si encontramos una foto así y eso algo Yogi es inconsciente Sí, estamos como el pejamo ¿Sabes? Ese trabajo no me había dado todo la cabeza Desde el caso de Nora el año pasado Ay, lo mismo digo ¿Quién es Nora? Esto me está matando Dale a tomar el refresco Olvida mi café Yo sé que lo que tengo que ir a buscar ¡Huele! Deja de pasar como una tromba por las puertas ¡El animal ha atropellado, Eva! ¡Huele! Ya lo sé, es culpa tú por atropellarlo ¿Qué pasa aquí? Yo estoy dormiendo Espera un momento Eso es lo que me recuerda Al que estamos atascados Era el mismo olor ¿De qué hablan? No estoy de efectivo Está con el todo Dile que me diste más límpico del cerebro, Lily No, no, no ve lo que quiero decir Sí, ¿qué? Quiere decir que no es posiblemente El sentido más eficaz en la recuperación de recuerdos Vamos a hacerlo como estimulante Para llegar a los recuerdos de la infancia Sí, lo sabía Lo mejor es que a pesar de que quiero estar inconsciente Sigue siendo sensible Yo creo que vas a perder algún tipo de informe El contexto vital de todo esto De acuerdo, esto es bueno Esto es excelente O lo único que tienes que hacer Es encontrar un animal muerto Sí, simplemente Espera ¿Por qué tengo que ir yo por él? Tú eres quien lo atropelló ¡Exacto! Yo ya he cumplido con mi muerte Hijo de puta Oh, serás miserable ¿Se me hace sentir mejor? Yo Yo estoy asesinando a mucha gente Y en un par de guantes que le podría prestar Es que sean guantes de chavis Pero seguramente se cambia después de ahí Vamos a buscar animalitos Que les fueron a sacar Su relleno y las tripas Esos animales deben de oler culero Y eso feo que yo siento que se ve Pinches animales deben de oler culero Porque los atropelló Y los atropellaron ya muy bien Ay, las cosas que me meto por ese trabajo No es seguro que yo no puedo hacer un animal lleno de gérmenes como este Voy a encontrar el médico en el coche La mejor forma de tener un olor a raya ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Yo Tengo que ir a mear Aquí hay baño Ay, qué desastre El choque les agudió todo Veamos Aquí está Con teoría armátil para recibir Voy a recoger Este es un animal muerto ¿Y estos? ¿Cal ¿Antes? He cogido Para ver el contenido animal muerto ¿Qué es? Pues lo que les hace lo luce a su madre No, pues tú me dices Ah, no, no Bueno Y recoge todo esto, por favor Pues ahorita que regrese Voy a dar una clase Y no ve que te refiere la computadora ¿Eh? Acá ya la configure Porque me la tengo que llevar A la compañía de seguro No le va a gustar nada Hola, hermosa ¿Cómo están? Mi más felices En el mundo Yo estoy Yo estoy Tengo aquí el IP Tiro RP RP Perdóname Cada PC no lo hago ¿Qué pasa? ¿Dónde hago? Rapero malo Ando ¿Calmantes? Oh, hey ¿Cogiste el animal muerto? Está lista Genial Ve a prepararlo Volverá enseguida Mil Estos calmantes Creo que son tuyos Hey ¿Puedo preguntarte ¿Por qué los tomas? No te lo voy a decir Pero Ah, esto es vergonzoso Hace unos días Choqué contra una pared ¿Tú chocaste una pared Así, sin más? Sí ¿Qué me puedo decir? Yo he perdido mis pensamientos Pero sabes lo intensamente Que pienso Estos pastillas son bastante fuertes Neil Y en una pared Bastante fuerte Fue una lucha digna De los dioses Diría De todas formas Cogiste el animal ¿Verdad? Vámonos prisa John se está muriendo Neil ¿No se ves adicto ¿Verdad? ¿Me estás tomando el pelo? Me moriría sobre dosis Antes de llegar a estar mal Así que continuas el punto exacto Me envíren la señal Cuando luego Quiero que liberen una válvula Durante tres segundos aproximadamente Sí amor Descansa Sueño bonito Preciosa Sabes que te amo Y ahorita que tenga Ya Ahorita que tenga chance Eh Después de dar las clases Ya te marco más nochecita Para que platiquemos un rato Mi vida hermosa Te amo demasiado Apenas tengas chance Te respondo tu mensaje Que pues Coincidió cuando empecé el street De acuerdo Te amo mucho más Preciosa Con todo mi corazón Te amo siempre Ya era hora que aparecieses ¿Te aseguraste de los amers Están sellados? Totalmente sellados Y filtrados Pues No es que le vaya a importar Un muerto Ay Deberías haber estado Johnny Deberías saber que el señor Se ha deteriorado rápidamente Esa podría ser su última oportunidad Sea lo que sea Lo que hagan allí Buena suerte No necesitamos suerte Ok Ok Vamos Vamos de no es A pesar que esta cosita No esta cosita No hay tantos problemas Yo creo que no es Patear el espacio Supongo que lo único Que podemos hacer ahora Es enviar a señal Y esperar Bueno ¿Preparada? Algo esta ocurriendo Rápido Envíalo de nuevo ¿Que esta pasando? Doctor ¿Algo mal? ¿Que? Encargase Lili Esto es esta estabilidad Sobre los niveles Deben estar Reconfigurados ¿Que le? ¿Que le esta pasando A este lugar? Ah si ya esta estabilizado Sal de aqui ¿Que? Sal de su memoria Ahora ¿Que estas hablando? Si este va a estabilizar Pronto El chopper Debería probablemente A quien esta aqui dentro Estas tomando el pe ¿Y tu por que no sales Entonces? No puedo Nil Si ambos se le desestado Todo este trabajo Se perderá No perdimos para volver A hacer todo lo que hemos hecho Antes de que Johnny ¿Seras? No me vengas Con esa porqueria Esta es una pelicula Tú no eres de heroina No sabes por que lo estas haciendo Tú también Lárgate de aqui A paseo con eso Si te vas a Seguramente me pondrán De compañero A alistar ¿Sabes lo mal que huele? Peor que la ardilla Atropellada ¡Ay maldición Nil! Esta vez pasa por irte a pasar el examen de ingreso ¡Gracias por irte a pasar el coiso! ¡Bueno! ¡Gracias por irte a pasar el examen de ingreso! ¡Dóctor! ¿Y sabes qué? ¡Tú tardes ahora! ¡Pesta! Espera un segundo Eso, y en la última Navidad, tú Vamos, continuemos a decir ¿Qué pasa otra vez? ¿Sabes que realmente no quería? Ya sabes, llamarte estúpida, ¿verdad? ¿Tú sabes que yo sí quería, verdad? Que sea lo que Dios quiera Wow, no puedo creerme que eso realmente funcionara Sí que lo logramos Pero ahora no sé si va a gustarme lo que hay en este lugar ¿A qué te refieres? Pau se va a sentir tranquilo Neil, ¿notaste algo extraño en el cuarto, Johnny? ¿Eh? ¿Qué? Me voy a lo que está bien ahí ¿No te fijaste? Este... Supongo que no Olvídalo Espero estar equivocada Sí Wow, eso suena... Wow, eso suena fabuloso Ah, que sí, ¿verdad? Deberías llevarlas allí algún día Deberías Llevar los Dos personas Verga Se da la superfusión temporal Se está yendo Sí, él en la posición supertemporal Se está yendo a las manos Mira cuántos le da la Yagi Parece un zoológico La bola se mueve por sí sola Él la persigue Logro a hacer friccio Este pequeño amigo Eso espero Oh, dang it Oh, cielos Míralo ahora Mejor vamos muy bien ¿De qué me cierres temprano? Vale Cuídate, Marta Saludos niños de mi parte Niños Lore Hasta mañana Bueno, este es el final del camino Decías que Olvida eso Tal vez me había equivocado Después de todo Y es O sea Este lugar es tan pacífico Digo que si se les te recuerdo Que voy a hacer tal cosa es Mierda ¡Claro! Tenemos que volver ya Espera ¿Qué pasa ahora? ¡Cállate y corre! En fe En la madre Verga Verga. Verga. No lo entiendo. ¿Cómo puede ser que estemos viendo eso si él nunca lo vio? Estaba inconsciente. Ahora sí me sorprende que sobreviviese. En realidad no lo hizo. ¿Eh? ¿Qué? ¿No lo viste ni? Yo ni dormí en una litera. ¡Joy! Gemelos. ¡Joy! ¿Me escuchas? ¡Joy! ¿Has atropellado a Joey, mamá? ¿Por qué lo has atropellado? ¡Joy, despierta, Joey! ¡Despierta! ¡Joy! ¡Joy! Recuerdos vagamente desconectados, no borrados. En algún lugar los recuerdos estereocoros probablemente perduran. ¿Y que ella es su madre? ¡Joy! No creo que tomas individuos. Parece que quedó trastornada. ¿Cómo? ¡Poco! No creo que llamara a Johnny Joey a modo de apodo. Verga. Pero entonces si tomas Johnny por Joey, ¿qué de Johnny? Ah, si tomas Johnny por Joey, ¿qué de Johnny? Vale. No me gustas de ti, tío. Vámonos. Se nos ha dado. Que raro. Ya no está poniendo una barrera. No lo que haces. Ah, mira. Tío, deberías leer esta serie. Lo digo en serio, es súper buena. He leído tres libros seguidos. ¿Cómo se llama? Animorfos. Se trata de un grupo de chicos que se transforman en animales y combaten contra sanguijuelas contra la mentes. Meh, no me gustan esas cosas alienígenas. ¿Por qué no? ¡Es genial! Más de ir a la escuela a aburrirse, se transforman en tigre y atacan a los alienígenas malvados. Van haciendo... Y luego cogen láser. Y van... Pío, 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 pío. Pío, 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 pío. Ay, para. Jeje. Ya verás, Johnny. Algún día será un escritor famoso. Voy a escribir la mejor historia de barrio. Todos los chicos tendrán mi libro gratis. Se llamarán... Los chicos del barrio. Voy a hacerme rico y os compraré a ti y a mamá casas grandes. ¿Cómo te harás grito si te has dado los libros gratis? Gratis a los niños. Los padres tendrán que pagar, claro. Claro, seguro que los padres se morirán. Se morirán por dar dinero. ¿Qué? ¿Aún sigues enfadado por el otro día? Vamos, yo pedí primero el tren sin tramas ni nada. ¿Qué hiciste con tu premio? ¿Lo regalé? ¿A un vagabundo? Mira, no se trata solo de ese día. ¿Sabes que siempre ha sido el favorito de mamá? Hey, eso no es verdad. ¿Recuerdas la última navidad? Y Semana Santa y la vez que fuimos a pescar y... De acuerdo, ¿sabes qué? Te puedes quedar con mi tren si quieres. ¿En serio? ¡Claro! O sea, según tú, ella me comprará otro, ¿verdad? Escucha, Johnny, ¿qué importa quién es el dueño? Todo lo que es mío es tuyo también. O sea, los dos jugamos con él, ¿verdad? Sí. ¡Claro! Venga, eres mi hermano gemelo, Johnny. Es como una parte de mí. Hey, vamos a molestar a los vecinos. ¡Espera! ¿Con esa lluvia? ¡Claro, con esa lluvia! ¡Vamos! El animal percibido. Oh. ¿Echamos una hojada? ¿Qué tal si yo echo una hojada y tú te quedas tiendecito aquí? ¿Qué tal si seguimos charlando de forma que te preguntas durante la próxima hora? Deja de por el hotel y vamos. Oh, lo has echado a perder. Él me da mucha risa. ¡Frutas! ¡Frutas frescas! ¡Masaradas de ajá, tomates, lo tenemos tuto! ¡Espera un segundo! ¡Los tomates no son frutas! Sí, ¿qué lo son? Son los ovarios de la planta. Son los ovarios de la planta y contienen semillas. Eso es lo que es una fruta. ¡¿Pero en serio, tomates?! ¡Nosotros no me refiero a ser ellos como frutas! ¿Nosotros quién? Resulta que me gusta cocinar en grupos, ¿ok? No, lo tomo muy en serio. ¡Frutas, frutas frescas! ¡Pero no quiero ese estúpido juguete! ¡Quiero el tren! ¿Ese amigo cree que... ¿Quieres comer tu tren? Pues no soy peluche. No, solo quiero el tren. Ya, ya, John. No, nunca es una escena. ¿Y ahí lo ganó justamente o no? ¡Pero yo también gané! ¡Solo fue el chufo el primero! ¡No te preocupes! ¡Si dejaré jugar con él! Es lo bueno que es su hermano, Johnny. Venga, Reina Cuajo, no bloqueéis el puesto. ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos a ver qué hay por ahí ya! ¡No soy yo, Reina Cuajo! ¿Sabes qué? ¡Ya voy a empezar a llamarte Reina Cuaja desde ahora! ¡Ay, no te tires faroles! Así es lo mayor de la fortuna de espera. Este tal vez se convierta en un abogado y este en un médico. ¡Oh cielos! ¡Vamos a escobrar algo los dos! ¡Hey, mi propina! ¿Es una plaza topos? ¿Aplaza qué? ¡Aplaza topos! ¡Agarra su mazo y las dices a los topos! ¡Es un maltrato animal! ¡Son topos de mentira! ¡Cabeza de chorrito! ¡Es como la gente se ahogaba antes de los videojuegos y te los inventaran! ¿Qué permitimos? ¡Si es bastante cutre! ¿Dónde has leído sobre esto? ¡Mi abuela es un fan! ¿Quieres jugar con el peto? ¡Lo que se mene en la cabeza y ganas! ¿Quieres jugar con el peto? ¡Sí! 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 Usa el ratón ¡Espera! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Había agarrado buen ritmo! ¡Se terminó el tiempo! ¡Vamos a ver! Tu total de 46 blancos como 46 veces has estado a 32 golpes 69% de aciertos ¡Es tu nuevo récord! Bueno, no voy a hablar con ella Bien o mal, saldría perdiendo Tres barras de enlace de recuerdos para proseguir Ok Acérquense a observar la nariz más pequeña del mundo ¿Podemos subirnos? Claro que no ¿Pero sí que ya funciona? Claro que no Parece que la gente simplemente le ha pegado algunas sillas un molino de agua No sé si es verdad A ti me interesa Ahora sí Borja, déjame pasar Más alláˈ C'estas C'estas O No te entiendo, Joey. ¿Cómo puedes aguantar? Son tan agres y asquerosas. ¿Qué harías decir? ¡Agres y asombrosas! Oh, básicamente se convirtió en su hermano. ¡Pruébalas! Nada, ni siquiera quiero probar cinturas al natural. Debes probármelo sola, Johnny. ¡Ay! ¡Eso! Ya estoy, ¿puedo irme a jugar? Ay, pero es la feria, ni un centímetro más lejos. Deja esa bolsa, te la guardo. ¡No, es mía! ¡La gané! Percibido. O sea, casi todas las cosas que le gustaban le empezaron a gustar por culpa de su hermano. O como que recuerdo de su hermano. ¿La nueva formación de la casa de tu mamá? Ok, vamos a seguir a Johnny. Aquí algo le van a hacer al niño. Ok. Ok. ¡Gracias! ¡Aguá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué somos estos? ¡No te deberían haber sido muy devorados por una manada de tigres! ¡No te deberían haber manadas, Julieta! ¡Pero eso es una manera de hablar! ¡No te deberían haber manadas! ¿Sabes? Cuando era niño mi abuelo me llevaba a ver las estrellas todos los días. ¿Sí? Vi una colina afuera de la ciudad donde nos instalábamos, la misma cada año. Mirábamos las estrellas hasta el amanecer. Bueno, yo lo hacía por lo general, él solamente llevaba el telescopio para mí. ¡Claro! El asunto era que mamá no quería que me quedara ese tiempo tan tarde. El amor siempre decía que nos íbamos a acampar y escondía el telescopio en el coche. Eso estaba muy bien, pero cuando volvíamos por la mañana, tendría que haber... Tenía que hacer como si hubiese dormido. Así que a veces merece la historia de cómo comenzó mi adicción a la cafeína. ¡Ay, eres terrible! ¡Lo sé! Es una pena, de verdad. Todos esos brillos recuerdos perdidos sin poder encontrarlos. ¿Y quién sabe cuántos más así? ¿Y quién sabe cuántos más? ¿Y quién sabe cuántos más? ¿Y quién sabe cuántos más? Bueno, como suelo decir simplemente, disfruta el momento, ¿verdad? ¡Oh, mierda! ¡Te dije que había manadas de tigres por aquí! ¡Ay, Mini River! ¡Hola! ¡Espera, no te vayas! Soy Tony. ¿Cómo te llamas? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es en mi sitio? ¿Un sitio? ¡Ah! Lo siento, no quería comprar este sitio solo para mí. ¿Quieres que nos sentemos juntos? ¡Ah! ¡Ah! Por eso estaba enamorado de ella desde el primer momento que la vi operar porque... ¿Y tú? ¡Ah! 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 Oh, eh, yo también Dijiste que este era tu sitio, ¿verdad? Solo durante la feria ¿No te gusta las muchedumbres? A mí tampoco ¿Sabes? Aún no me has dicho tu nombre ¿Dónde te lo voy a decir? No sé burlar de la escuela ¿Por qué? No sé que les va a ganar de ir al baño Ah, ok, está bien Bueno, no creo que sea peor No creo que sea peor que John O sea, en todos los lugares del mundo Prácticamente en todo el mundo se llama John En Estados Unidos Incluso en la India Seguramente ¿Y eso qué tiene de malo? Queda malo tener un nombre que tienen todos Bueno, es aburrido, supongo Es decir, si todos lo tienen Entonces, ¿cuál es la gracia? No me molestaría Solo por una vez tener el mismo nombre que tienen todos Es como esas luces del cielo Todas parecen iguales desde aquí Pero eso no las hace menos hermosas Supongo que tienes razón ¿Qué crees que serán esas estrellas allá arriba? Mi papá dijo que eran buenas que se han vestido Suenas ardientes Ah, seguro que se lo ha inventado ¿Por qué me iba a mentir? Porque ya sabes Es lo que hacen los adultos Si inventan cosas Papá Noel El cojínio de pastas Canguros Ese tipo de cosas CANGUROS ¿Alguna vez has hecho un conejo de estrellas? ¿Con una constelación? ¿Sí? Otras cosas sí Pero nunca he probado con un conejo ¿Quieres hacer una? Claro Haremos la mejor constelación del mundo Vamos a hacer una primero Ok Comenzaremos a la cuenta de tres Tres, dos, uno Y comen ¡La veo! ¿Eh? ¿Dónde? En el cielo ¿Pero en qué parte del cielo? Piensa en grande Más grande que todas las demás No lo sé Espera un segundo Espera un segundo ¡La veo! Dime qué ves Aquí, ¿verdad? Ahí están las orejas Y la cabeza ¿Qué más? Aquí están las patas Sí, ¿qué más? ¡Y la luna! ¡La luna! ¡La luna es su gran pasita redonda! ¿A checa dónde? ¿Aquí? ¡Aww! ¿Y qué crees que son realmente? Los estreches, digo Esto Nunca se le ha dicho nadie Pero Siempre creyó que eran faros Y le hace faros pegados Al otro lado del cielo ¡Wow! Entonces debe estar todo muy animado ahí arriba No, no le está Pueden ver los dos faros desde allí Y quieren hablar con ellos Pero no pueden Porque están demasiado lejos de ellos Como para ir lo que dicen Lo que pueden hacer es iluminar desde lejos Así que eso es lo que hacen Iluminan con su luz hacia los otros faros Hacia mí ¿Por qué a ti? Porque algún día Voy a ser amiga de uno de ellos Anya ¡Uf! ¡Aaah! Los sentimientos Brotan Esa bolsa ¿Qué tienes dentro? Ah, es el problema Que gané una plaza de topos ¿Alguna vez has jugado? Me he encantado Pero soy muy torpe ¿Qué ganaste? Vení un... ¡Algo! No sé ni siquiera qué es Es una especie de pato Castor raro ¿Puedo verlo? Tiene un aspecto muy raro Ojalá pudiera ganar uno ¡Johnny! ¡Oh! Esa es mi mamá gritando Toma ¿Sabes qué? Quédatelo Es tuyo ¿Mío? Claro Puedo seguirme a otro No me gusta el arder Pero soy el mejor En ese juego ¿Vendrás el año que viene? Sí ¿Y tú? ¿No? Sí Mismo lugar A la misma hora Sí ¿Y si te olvidas O te pierdes? Entonces Vamos a la... Se me pusieron tiernos a los ojos Entonces podremos encontrarse en la luna, tonta Justo en el ombligo del conejo ¡Johnny! Ya voy Oh vaya Me he dejado mi pelota en malabares en la bolsa Fíjense que eres torno, ¿verdad? Tal vez te ayude ¡Nos vemos! Uff ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Si algún día se pierde Espera, eso quiere decir No me digas que No me digas que no lo voy a pedir Ay, yo aquí pensando que eso va a inspirar Un saldificador de sueños en la niñez Ay, tendría que haber sabido que una mujer Vendría y la convertirá en una corcilada Supongo que ahora sabrá Oh, verga Putos sentimientos Supongo que ahora hicimos lo que debemos hacer Para que regalamos Espera, ¿no vas a hacerlo de verdad o sí? No es tu trabajo, niño Es por lo que nos conjuntaron ¡Maldición, niño! ¡Espera! ¡Eva! Él recordaba la promesa que le hizo a esa niña Pero no se acordaba de ella Por el trauma que tuvo con su hermano Así que cuando la volví a ver Ella seguía molesta con él Porque le rompió la promesa ¿Sabes que estás aquí? Nota, no lo he recibido ¡Esa es culpa tuya! Se ha hecho todo esto por ti, bastardo Generado artificialmente ¡Date la vuelta! ¡Nil! ¡Nil! ¿Qué planeas hacer? Ya sé que lo sabes ¿Ah, sí? Bueno, yo sé que tú sabes que yo lo... Mira, no está tratando de esconderle a la luna La única forma de que eso pase Es que si ella tiene la motivación para ello Pero si eso implica borrar arriba Entonces, ¿qué sentido tiene? La razón por la que él tiene la luna Es por donde dice con ella ¿Por qué? ¡Es porque ella murió! No sé, pero... Somos legalmente obligados por contrato A ser específicamente... ¡Al carajo con el contrato! Me escogí este trabajo Para hacerle sentir miserable, Eva No sé tú, pero yo me apunté Para ayudar a esos malditos viejos a morir... Ah, a ver, para matar a esos malditos viejos Para morir felices Yo también, y me gusta este trabajo Pero si vamos directamente a encontrar Las obligaciones legales Vamos a tener en el juzgado Apelaremos Sabemos que yo ni sería más feliz De no ir a la luna Quiero ser más feliz con un montón de esos tangentes A la debilidad de la vida, Lidia Pero estamos aquí para juzgar al Dios Otra vamos a darle lo que él pidió Pues ocurre que nosotros damos lo que él quiere Mejor para él mismo Mira, solo me riesco a perder a River Porque creo en ella y... ¿A qué te refieres con arriesgar? ¡La estás borrando! Además, voy a comenzarlo ¿Comenzarlo cómo? Nos estamos quedando sin tiempo Solo confía en mí Lo dice la que me empujó Del puto faro Acabaste Malita información lumínica Abusate por esto Desactiva completamente mis controles, Eva Trampas, en serio, Eva Solo trato de ganar tiempo Cielos, gracias por avisarme ¿Qué es eso que estás tirando? Es un material muy caro En serio, estoy quieto Y espera que termine Oh, vente al infierno No, wey Mira, no me va a salir de esta cosa Y desconectarte ¿Pero no te haría de tornar a su recuerdo? ¿Sale cómo está? Déjalo, por favor Esto no llevará mucho ¡Otra vez no! Oh, ven y cuéntrame al final del pasillo Venga Venga, ya me estás sumando el pe... Te presto juego, vale Eva Cielos, no solo son Eva zombies Son zombies, Eva No, no sé si lo que dice Estoy armado No, no sé si lo que dice Uff, esas cosas sirven para algo después de todo No, no sé si lo que dice No, no sé si lo que dice ¡Todo esto va en círculos! ¡Oh, a la mierda con esto! ¿Qué? ¿Ya no puedo lanzar plantas? ¿Eva? ¿Qué ha pasado? ¡Eva! ¿Qué más? ¡Dile este farro es pegado al otro lado del cielo! ¡Toda estructura está arruinada! Yo solo... Es que no quiero decirle a un chico corriente Mi madre corriente ¿Cómo es? Siempre tenés posibilidades, supongo Me interesa un problema Prefiero no hacerlo ¿Y eso por qué? ¡Oh! Oh, su canción Verga Verga ¡Hola! Espera, no te vayas Soy Johnny ¿Cómo te llamas? Verga Mira, fue hace mucho tiempo No hay fecha de mi hora, Johnny Como ya se había puesto de acuerdo Hola, Neil ¿Morfeo? ¿Qué? ¡Soy Eva, idiota! No me digas Somos los únicos de aquí Escucha Lo que sea que has estado haciendo Detente Por lo menos no sepamos Lo que Johnny quiere Pero seamos lo que no quiere Y lo que no quiere Exactamente lo que estás acelerando Ya está hecho, Neil No mames ¿Por qué no sales ahora? ¿Por qué no sales ahora? ¿Por qué no sales ahora? ¿Qué le has hecho? Relágate Solo está yendo a otra parte ¿Sabes? Una cosa es activar mis controles Para hacerme acometer A comer así tonas Pero ahora te has pasado de la raya Lo siento Pero no llegaremos a nada Si sigues repeteando el recuerdo En ese momento Esta es la única manera No te pedo que confíes en mí Así que por favor Cálmate y espera aquí Entonces suéltale una vez Entonces suéltale una vez ¿A dónde vas? Y la última cosa que debo hacer Te atreverá No decía de visualizar una puerta ¿Por qué tanto me lo dramáticamente? ¿Por qué luchas tanto por esto? Déjalo El tiempo No va a salir bien, hombre Solo date la vuelta Ok, ok ¡Ay, mi culo, mi culo! Hola Nunca se conocieron Lo siento, chico Ya está hecho Vamos, se quedarán con las mejores mesas Son todas iguales, cielos No, Joy tiene razón Joy tiene razón Pero es que está cerca de la cocina Huele mejor Totalmente Y la Total Merkin Y la recarga de aceitunas Solo son unos pasos Ah, aceitunas Ay, salvarle no lo justifica Siempre puede encontrar Otra Liberty Pero solo tendrá un hermano Vamos, estamos estorbando Y viene la parte que a mí me rompe Y viene la parte que a mí me rompe No, no There goes ¿Itá No, died Cierta No, no Lo digo No, no Lo digo Lo digo Que Lo digo Lo digo Lo digo Lo underscore Las A Un escritor, un bombero, ¿y tú, Yanni? Un astronauta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo peor es que no lo regreta la vida, simplemente los recuerdos de él es como si nunca hubiera muerto. Está creando la vida unos recuerdos como que hubiera pasado así. La luna es lo que veo Te planteo una conmigo Y cuando caiga el sol La luna es lo que veo Además se convirtió en escritor Él sabe que quería la luna Porque ya no volvió a ver a esa chica Él sabe que no se vea Él sabe que no se vea Hubo dos partes Casi más achilla La parte de la La parte de donde está O sea, la parte donde Donde ya está la promesa y ahorita Y al final lo logró, ¿eh? Parece sorprendido ¿Qué pasó con tú? Siempre tenemos éxito porque somos geniales Eso no es un éxito Oh, anímate, estamos de la NASA No es que haya demasiado tiempo Me parece que vos está enojada Por favor, espera aquí Enseguida vendrá alguien que llegue La luna La historia de un zoquete que intenta comer No puedo creer que esta oportunidad Me vendiera Eso no es el mundo real No, 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 no es más pequeño por dentro el piso donde la polla la teresa de la luna puede no ni no empecemos Este es el centro de control de misiones No hay mucho en este momento Pero un día lo verás funcionando en vivo Como que es Como que espera a ver a Sordon en la pantalla Mmm, no está aquí ¿Qué? Andando Nunca aquí le voy a hacer un momento Espero que la sea real, tenga mejores accesorios ¿Cómo se imagina él a NASA? Su requisito es excelente, pero tendríamos que meter atentamente su estado en las próximas sesiones Y aquí está la centrifugadora Tiene suerte algún día aprender a estudiarla Ah, sí, esa cosa es que gira Un poco está aquí ¿De qué estás hablando? Vamos, nos queda mucho tiempo Y aquí está el piso 4 ¿De la lanzadera? ¿Dónde está el mantimiento? Solo puedo hacerle desde aquí Eso no está bien Ya hemos dejado algo Tienes que mejorar tu trate de comunicación Wow Sí ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? ¿Qué? La punta y el final La punta y el final de la lanzadera ¿Estás de acuerdo? Oh, qué lastima Dan los que no pueden ver estas partes Pues sí Sobre todo la lista arriba del todo De verdad que cuando termine ya no parecerá la misma Sí, es una cuestión única Voy a regresar al piso 1 Me pregunto si la lanzadera de Al se parece a esto Posiblemente no Está controlado perder la ciudad de Johnny Ah, sí Un wiki de hechos reales y cuantos edades profesionales Es raro, ¿no? Oír pájaros sin haber ninguno No siento, Neil Pensaba que sería posible ¿Qué? Y esta es la sala de recreo Este es David, especialista de misión Encantado de conocerte Al menos entró en la NASA, supongo ¿Crees que al final lo consiguió? Yo si lo hizo unos pocos años no bastaría para ser el sonado Buscaba rápido el último enlace entonces Odiría perderme el final ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Se acabó el tiempo? No, 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 no lo sé ¡Sale! Ah, y esta es nuestra nueva recluta River, ¿verdad? ¿Me alegra de tenerla a bordo? Hola, soy John Hola, soy John La eficazidad de Johnny Y como las dos de River como persona No pertenece al dominio público Todo viene de Johnny Todo viene de Johnny Pero incluso así Eso solamente a las posibilidades ¿Cómo sabías que iba a funcionar? Yo lo sabía Podría haber ido muy malo, ¿sabes? Ay, nunca te ha gustado correr el desgostil Digamos que he ganado esta ronda Ah, tenemos dos cascos de sobra, ¿verdad? Yo no agradeceré algo de compañía La luna es lo que ves Pero sabás que estoy aquí La compuso él, segundo parece Muy repetitiva, en mi opinión ¿Cómo se llama? Hola, luna Me gusta el nombre Me gusta el nombre Te da la lengua Te doigo ¿Cómo se llama? Te doigo Te doigo Oh, ahí estáis Otros deberían descansar Mañana es el gran día Viajarán a Saturno ¡Mierda! 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 Algún día, hijo Tal vez lo muestras ¡Mierda! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Creías que lo lograría? ¿Y tú? No Con su forma de ser No creí que tuvieran éxito Pero su amor Que me equivoqué Eso es lo mejor ¿O no? Sí Eh, me alegro por ellos. Hoy coincido cuando íbamos a la escuela juntos. Lo juro, el tío no descansaba. Él seguía intentándolo e intentándolo. Era como si solo tuviera un objetivo. ¿Sabes? ¿Sabes mi hermano va a estar en este transformador? ¡Wow! Sí, una vez escribí libros sobre eso también. Con un final un poco menos optimista. No se haga que cambiarlo después de todo. Doctor, Doctor Watts, ¿verdad? Gracias por dejarnos entrar. ¿Sí? Sí, sí, Eva fue la que lo pidió. ¿Aberigó por qué quería dar una? ¡Claro! ¿Y qué fue lo que pasó? Digamos que fue una cosa idea que al final salió bien. ¿Sabe? Anoche pensé que perderíamos a Juni para su presión. Creo que aguantó lo conscientemente esperándonos de ustedes. Tiene bastante paciencia. Tiene bastante paciencia, entonces. Creo que ya valió la pena. Vaya ustedes, vaya. Su culera está esperando. Creí que habría una buena vista. Lo siento como para cortar el tráfico, ¿eh? Claro, ojalá fuera real. Bueno, eso es todo. Todo por lo que hemos trabajado. ¿Listo para iniciar? Iniciar. Bueno. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Me vas a empujar al borde otra vez, o no? Probablemente. Pero lo que estamos viendo es tener riesgo. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.